Música 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 ¡Ahhh! 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 ¡Eso lo dije! ¡Eso es práctica! ¡Sí! El gran sustento para lo que queremos es ser un equipo verla viendo, verla unida y todo se mantenga porque va a ser el gran respaldo para lograr todos los objetivos que queremos es ser campeón y es por el Chile 2 ¡Ahhh! ¡Buen regreso a casa, chicas! ¡Gracias!